¡Uh! 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 ¡No! De super, de super, porque aquí no me puedo transformar ¡No! ¡Wow! 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 Cuidado, amigo, cuidado, amigo ¡Uy! ¡Uy! No quiero perder el escudo, no quiero perderla ¡Ah! ¡Yo lo perdí! ¡Lo perdí, amigos! ¡Lo perdí! ¡Hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Mare aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Among Us En Sonic Mania Es el segundo video que hacemos de Among Us en Sonic Mania Pero este va a ser muy diferente al anterior ¿Por qué? Porque han mejorado el mod muchísimo Ok, viene la intro Vamos a saltarnos esta intro y seguimos, ok Le damos a Enter, lo que sea, le damos click Zip, zip, está super, super cool el menú Y bueno, esta, miren, como pueden ver Los sprites están mucho más bonitos Mucho más bonitos Están mejoradas todas las animaciones Y ahora hay super transformación Así es, nos vamos a poder transformar en super impostor O super, super tripulante Va a estar super genial Así que no se lo pierdan y si les gusta este video Por favor, suscríbanse, activen la campanita Y déjense un like para más videos como estos Y bueno, va a estar genial Vamos a ver las animaciones de historia principales Luego nos vamos a transformar en super impostor O en super tripulante Y luego vamos a rescatar a nuestros amigos tripulantes, ok Vamos a rescatarlos en el Encore Mode Y si quieren una serie con Among Us Díganme y lo puedo hacer Una serie del Encore Mode Para que sea un poquito corta Pero la hago, eh La hago Ahora vamos a darle en Media Mode Y miren Podemos Eh Parece que no Todavía no tiene su propio personaje Pero ¿Quién sabe? Yo creo que sí Yo creo que sí Solo que todavía no está el ícono Eh Pero bueno Ok Eh, vamos Yo creo que vamos a crear una nueva ¿Sí? Vamos a crear una nueva Bueno Vamos a jugar Con los tripulantes Para ver las cinemáticas Venga, vamos Vamos ya Vamos ya Eh, miren las cinemáticas Están llegando Están llegando a la isla Está súper, súper genial Miren cómo corre El tripulante Y miren cómo giran Las hojitas Porque con eso Vamos a poder volar Gracias a esas hojitas Que tienen la cabeza Oh no, miren el naranja Como está asustado El naranja Oh, 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 oh Nos vamos amigos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero qué preciosidad de moda Eh, ya me gusta Ya me gusta Ya me encanta Lamentablemente Aquí no nos vamos a poder transformar Porque pues acabamos de crear Una nueva historia Pero luego cómo va a salir Eh Ahora vamos a probar Miren Las animaciones De ver hacia arriba Y de ver hacia abajo De ver hacia abajo Están súper geniales Y aquí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos el Spindash Wow Wow Está mil veces mejor Que el anterior Mil veces mejor Continuar, ok Creo que ya es hora de continuar Amiguitos Vamos A ver, dame eso Por favor Invencibilidad Vámonos 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 Cuidado don cangrejo robótico Que voy para allá Que voy Y no me detengo Eh Wow Está muy bonito Está Este mod Fue hecho por otra persona Que no es el original El creador original El creador original No siguió con su mod Pero El nuevo Ha hecho un trabajo Espectacular, eh Pero miren Cómo es el casco De Among Us O sea Es el casco De astronauta Vamos Ustedes Au Oh Vieron eso Se escuchó Como cuando lo matan Como cuando matan A un A un Tripulante Se escuchó Como No sé Au Au No Au Lo escucharon De nuevo Me mordió el trasero Me ha mordido el trasero Ja ja Y se escucha Porque le hice Le hice Popo en la En la boca He le hecho Popo en la boca Vámonos Rápate aquí Au 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 Me agujerado El traje Me agujerado El tarajajaraje Ay Me agujerado El traje Ok Ok No Allá arriba había algo Allá arriba había un monitor Ok Vamos a concentrarnos Vamos a concentrarnos Que tenemos que vernos Como todos unos Profesionales En esto Ok Como todos unos Profesionales Veteranos En los juegos Adiós Adiós Que le ha dado bien duro El El No Yo quería ir Por Para ver Que estoy Como Corre Ya estamos Invencibles Corre Corre Yo quería ir Para ver Como era la Special Con los Con los Tripulantes Pero bueno Amigos Pero bueno Que les puedo decir Amigos Que les puedo decir Vamos contra un jefe Y tenemos Invencibilidad Podemos aprovecharla Al 100% Como si fuéramos Super Among Us Super Among Us Ya está amigos Ya está Y miren Among Us Eléctrico Miren como le hace Como que Dejen su like En el canal Amigos Dejen su like En el canal Y suscríbanse No olviden No olviden suscribirse Ok Porque es una parte Importante de la vida Suscríbanse Miren como se agarran Con los O sea Podrían agarrarse Con las manos Porque tienen manos Saben Tienen manos Pero no Se agarran con los pies Aún así Le voy a admitir Que es algo creativo Que se agarren con los pies Pero 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 me gustaría Más que fuera con las manos Aún así El mod me encanta Está super genial Me encantaría jugar El modo Encore Con esto Vamos a terminarnos esto Y luego vamos a ir Al modo Bueno El modo normal Para que puedan ver La transformación De De super De super Porque aquí no me puedo transformar No Wow Wow Cuidado Amigo Cuidado Amigo No quiero perder El escudo No quiero perderla No lo perdí Lo perdí Amigos Lo perdí Opa ¿Para dónde? Ok Ya vamos a ponernos Al cien Ok Nada más vamos a derrotar Este jefe Y Y vamos A el modo normal Para mostrar el super Porque super Porque super Está muy genial Pero muy muy genial Naranja Ayúdanme Ayúdanme Casi nos moríamos A ver a volar amigo Amigo Acércate a mi Pero no te vayas Ya se fue Nos ha abandonado Quizás el naranja es el impostor Quizás el naranja es el impostor Vámonos Que nos hagamos Wow El juego de mongos Está teniendo mucho éxito Y le están haciendo actualizaciones Amigo naranja Corre Amigo naranja Corre El impostor Está dentro de esa máquina No Acá 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 Repa Ay no No Lo siento No era lo que quería Mis anillos Mis anillos Amigo Mis anillos Mis anillos Y Au Au Soy malo Soy muy malo Eso es Y eso no es así Y lo logramos Perfectamente Todo planeado Como era Planeado Planeadito Con mi mente Maestra Mentísima Maestrísima Y listo Y se viene la cinemática final Y ahora sí Vamos a ir al modo Eh Digo Al Voy a utilizar Una 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 data completa Para que podamos jugar Con super impostor O super tripulante Va a estar genial Vieron como se hizo para atrás El naranjita Ay me están persiguiendo Los tripulantes Amigos Por favor Ayúdenme Pero me voy a llevar El ruby primero El phantom ruby Adiosito Tripulantes El naranja Como se asusta Se asusta bien Bien chistoso Muy bien amigos Ahora sí estamos aquí En el modo normal Ok Pero solamente que He decidido que Jugar en Green Killzone Porque es el más corto Es el nivel más corto De este juego Así no tendría que jugar Como por media hora Para llegar al jefe final Pero bueno Voy a recolectar Todos los anillos Y luego voy a llegar Hasta el jefe final Y vamos a transformarnos Ok Vamos Muy bien amigos Aquí estamos Aquí estamos Y tenemos un escudo Eh Tenemos un escudo Vamos a transformarnos Super impostor O super tripulante Como lo quieran llamar Miren Pero que Increíble Se ve Super impostor Uh Wow Vamos Destrúyelo Eso es Eso es Ja Super Super fácil Amigos Super Super fácil Ahora vamos a ir Al modo Encore Para rescatar A nuestros Amigos El resto de los Tripulantes Tienen que ser rescatados Vamos Venga Bueno amigos Es hora Es hora De jugar al Encore Mod Vamos a darle aquí Y vamos a ver Y vamos a ver que tal Están las cinemáticas Del Encore Mod Que espero que estén Muy buenas Espero que estén Muy buenas Porque es la versión Mejorada Del mod anterior Que antes tenía Tenía Bebés Como Como tripulantes En vez de animalitos Que ha pasado Con eso Amigos Eso me gustaba Los tripulantitos Bebés ¿Dónde han quedado? Bueno Vamos a seguir ¿Ok? Concentrémonos En ser Profesionales En esto ¿Ok? Profesional Oh 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 We Oh Uy Casi le fallaba Casi le fallaba Venga Yo quisiera Que fueran Los tripulantitos Chiquititos Estaría mucho mejor Ah no Amigo Ah no We Uh Vamos 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 Por We Oh no Nuestros amigos Están ahí Vamos a ver Si tienen Sprites ¿Ok? No ¿Qué no tienen Sprites? ¿Qué no tienen Sprites? What What A ver A ver Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Y voy a ver Que onda Porque se suponía Que si tenían Sprites Y si no Pues entonces Acabaría aquí El video Amigos Acabaría aquí El video Oh no Oh Bueno amigos Bueno amigos Aparentemente No Aparentemente Todavía no le Uh No había visto Que esa animación Era porque era Un impostor Somos el impostor Entonces es un Super impostor El que se transforma Wow Bueno Aparentemente Todavía no Les han No los han Convertido Los otros personajes En personajes De Among Us Pero lo van a hacer Así que les traeré Más videos De estos Y dejan su like Y bueno Se suscriben Y activan la campanita Para los que no están suscritos Espero que les haya gustado Este video De ser así Por favor denle like Compártalo Y suscríbanse Como les acabo de decir Antes Y le mando un saludo A toda la gente Super genial Que apoya mi canal Comentando y dejando su like Están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao